¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial de Cifrando el Coronavirus. Y bueno, ya ustedes saben, la aparición del SARS-CoV-2 en nuestras vidas ha desatado un enorme interés sobre los virus y bacterias que habitan junto a nosotros. Poco más de dos años desde el inicio de la pandemia ya hablamos de adaptarnos a convivir con este coronavirus que provoca la COVID-19, más bien la terrible COVID-19. Hasta los más pequeños manejan el término. Tiernamente le llaman reivirus, pero yo creo que sí puede ser reivirus, pero es un terrible reivirus. En nuestro estudio, la doctora Rosa María Wong, experta de la UNAM, ya estuvo con nosotros y creo que es de las personas que más conoce de virus y bacterias, al menos en México, pero tal vez probablemente de manera internacional. Muy bienvenida, doctora Wong, a nuestro programa de Cifrando el Coronavirus. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. La primera pregunta puede parecer de escuela, pero a mí me gustaría que usted nos explique qué cosa es un virus, porque de pronto a todo el mundo, hace dos años empezó a hablar del virus, del virus, del virus, pero ¿qué es un virus? ¿Siempre hemos tenido virus en nuestras vidas? Siempre hemos tenido microorganismos que pueden causar infecciones y que pueden causar enfermedad. Y aquí podemos hablar de virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿sí? Estos son microorganismos que pueden causar algún tipo de enfermedad o pueden estar ahí en nuestras vidas sin causarnos nada. En el caso de un virus, son microorganismos que necesitan una célula para poderse replicar y muchas veces entran al organismo y se pueden quedar ahí dormidos o, por otro lado, pueden causar enfermedad, como es el caso de este coronavirus. ¿Se pueden quedar dormidos y en algún momento activarse? Así es, hay algún tipo de virus que sí se pueden quedar dormidos, por ejemplo, los virus herpes, el herpes simple, por ejemplo, ¿no? Alguien adquiere el herpes simple, entonces le salen como... ¿Fuegos? ¿Cómo le llaman en los labios? Como pequeños fuegos en los labios, y después se queda ahí dormido el virus. Y cada vez que se nos baja la inmunidad, que nos sometemos a mucho estrés, que estamos asoleándonos mucho tiempo, entonces vuelven a salir. Y eso es porque se reactiva el virus. Ese es un tipo de virus que se puede quedar dormido y que luego se reactiva. ¿No es el caso del SARS-CoV-2 o sí? No es el caso del SARS-CoV-2. Hasta ahorita. Hay virus que causan infecciones agudas. ¿Qué quiere decir infecciones agudas? Infecciones agudas llegan, causan la enfermedad y en teoría se eliminan del cuerpo. Todavía no sabemos si el virus se pueda quedar en el organismo, porque algo que sí estamos viendo actualmente es que estamos viendo algo que se llama el COVID largo. ¿Qué es el COVID largo? Son personas que tienen... Alguien tuvo COVID y luego tienen manifestaciones durante mucho tiempo, ¿no? Podemos hablar de semanas, meses, tienen cansancio, problemas neurológicos, de concentración, falta de sueño. Falta de memoria, doctora. Falta de memoria, problemas músculos esqueléticos, tienen fatiga, no pueden subir o suben y se fatigan, falta de aire. Eso no sabemos si es por el daño que causó el virus al organismo o porque si el virus persiste ahí en el organismo. Es algo que todavía seguimos aprendiendo y estudiando. Ya sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus que entra por las vías respiratorias, por ojos, nariz y boca, para decirlo correctamente, no solo por las vías respiratorias. Pero, ¿los otros virus por dónde entran? Bueno, pues hay virus que entran por muchas partes, ¿no? Hay virus gastrointestinales que cuando nosotros ingerimos algo que está contaminado entra a través de la vía gastrointestinal y ahí puede causar diarrea, por ejemplo. O hay algunos virus que entran a través de la vía gastrointestinal pero causan manifestaciones en otros lados, por ejemplo, el virus de la hepatitis A. Nosotros comemos algo que está contaminado y al final el órgano blanco es el hígado. Entonces, lo que nos va a dar es hepatitis, nos vamos a poner amarillo, se nos va a inflamar el hígado, ¿no? Hay otros virus que también pueden entrar por la vía oral, orofaringea y entonces pueden causar, por ejemplo, polio, ¿no? Que es una enfermedad neurológica. Entonces, puede ser por vía respiratoria, como ya mencionaste antes, por vía fecal-oral también, puede ser también a través de una cortada, puede ser a través de una mordida, por ejemplo, la rabia, se transmite a través de mordeduras, de perro, de gato, de animales salvajes, puede ser también a través de la picadura de un mosquito, sabemos que hay muchas enfermedades virales que se pueden transmitir a través de la picadura, como es el dengue, este, chica, chikungunya, exactamente, todas esas se pueden transmitir a través de ese mosquito, ¿no? Precisamente, o la fiebre amarilla, este, otros por vía sexual, sabemos que el VIH se transmite por vía sexual, el herpes, herpes tipo 2, también se puede transmitir, el papiloma también es por vía sexual, entonces sí hay varias formas en las que pueden entrar los virus. O sea, estamos rodeados de virus. Es de los organismos que hay más en el planeta, podríamos decir. Sin embargo, esta pandemia nos sorprendió a todos, este virus que en pocos días ya estuvo por todo el mundo. ¿Cómo pudo ocurrir esto, doctora? Bueno, hay que tomar en cuenta que nosotros estamos en contacto con muchos microorganismos todo el tiempo, ¿no? Pero a veces, los virus sobre todo, que son los que tienen esta mayor capacidad de poder mutar, o sea, por ejemplo, nosotros nacemos, no tenemos anticuerpos contra ningún virus, ninguna bacteria, contra nada. ¿Cómo los adquirimos? Nada más lo que nos pasa a nuestra mamá a través de anticuerpos, pero eso dura seis meses. ¿A través de la leche materna? A través de la sangre, a través de la leche, a través, nos pasa cierta protección que dura más o menos seis meses. Entonces, poco a poco tenemos que ir aprendiendo a, bueno, más bien nuestro cuerpo tiene que aprender a defenderse en contra de ciertos patógenos, y por eso usamos las vacunas, ¿no? Vacunas contra sarampión, rubiola, paperas, tosferina, difteria, neumococo, hemófilus influenza. Todas esas bacterias y virus antes causaban infecciones muy graves en los niños y causaban, pues, infección en el cerebro, infección en los pulmones, los niños, se morían muchos niños por eso. Y entonces, poco a poco, nuestro organismo tiene que ir aprendiendo a defenderse. Y en este caso, pues, muchas veces tenemos anticuerpos contra muchos patógenos. Y de repente, llega un virus al cual nunca nadie ha tenido contacto previamente. A pesar de que es de la familia del coronavirus. Así es. Es de la familia del coronavirus, pero es un virus completamente diferente. Entonces, nadie tiene anticuerpos en contra de este coronavirus. Por eso es como si fuéramos todos recién nacidos. Nadie tiene anticuerpos, nadie tiene respuesta celular contra el virus. Y entonces, toda la gente es susceptible. Entonces, estamos hablando de millones, de miles de millones de personas que cuando llega el virus, pues, nos puede infectar. ¿Y cómo se explica, doctora, que también hayan millones de personas que a esta altura no se han contagiado? Muchas veces tiene que ver con cómo está la persona que está siendo infectada. Se sabe que hay muchos factores de riesgo como hipertensión, diabetes, problemas renales. Obesidad. Obesidad. Todo esto predispone a una enfermedad más grave. Pero, además, también hay otras cosas, factores genéticos, inmunológicos, que hacen que, pues, algunas personas se infecten y, pues, no les dé la enfermedad. Más las protecciones que usa cada quien, supongo. No, además, actualmente, cuando llegó Omicron, mucha gente decía, bueno, es que Omicron es más leve. Pues, no creo que sea tan más leve, porque la gente que le dio, sí le dio fuerte. Y mucha gente fue a dar al hospital y se murieron y todo. Pero llega en un momento en que una gran parte de la población ya está vacunada con dos, tres y hasta ahora ya están poniendo hasta cuatro dosis, ¿no?, para coronavirus. Doctora, ¿y por qué los virus mutan? ¿Y qué tanto pueden mutar? Digo, porque estamos pensando en que este virus, el SARS-CoV-2, ha mutado muchísimo y ahora está la última variante predominante, que es la Omicron, ya tuvo también otras subvariantes. Entonces, o sea, ¿cuánto más puede mutar este virus? Usted, que es una experta viróloga, ¿qué nos dice? Entre más se replique el virus, mayor posibilidad hay de que surjan nuevas variantes. Y es lo que estamos viendo, como la alfa, la beta, la gamma, la delta, ¿no? Y ahora la Omicron. Esas son las que son de preocupación y que tienen algún tipo de efecto específico en la salud pública. Pero hay muchos, muchas, muchas variantes. ¿Todavía hay esas otras variantes que fueron predominantes? Actualmente no. Y ya no hemos visto casos por, por ejemplo, la variante original de Wuhan, ¿no?, de que fue hace dos años. ¿Qué inmunidad es mejor? ¿La que uno recibe de forma natural al contagiarse o la que nos da la vacuna? Depende, ¿no? Porque si yo me enfermo y tengo una enfermedad leve o asintomática y genero anticuerpos y una respuesta celular, bueno, pues eso me ayuda y me protege. Pero si me enfermo y me da una enfermedad muy grave, pues eso no es que sea mejor. Es preferible no enfermarse. Exacto. Entonces, es preferible tener una vacuna, pero lo que sí se ha visto es que cuando alguien tiene el set completo de vacunas, o sea, el esquema completo, pero además se enferma, entonces el nivel de anticuerpos se mantiene mucho más elevado durante más tiempo. ¿Es verdadero o falso que la inmunidad natural que es generada por el contagio nos dura un poquito más que la vacuna? Bueno, hay diferentes estudios sobre eso y lo que dicen es que se puede generar anticuerpos contra la variante que está causando la enfermedad, pero si vienen otros variantes diferentes, entonces no nos funciona. Pero sí tienes cierta protección cruzada para enfermedad grave. Entonces es a medias, ni cierto ni falso. Una vez que te contagias, ya luego estás negativo, si sobrevives a la enfermedad, ¿qué tiempo después puedes volverte a contagiar? Pues esto va a depender del surgimiento de nuevas variantes. Entre tres, cuatro meses es que estamos viendo este surgimiento de nuevas variantes. Entonces, si alguien tiene una enfermedad por Omicron, entonces está protegido contra Omicron. Pero si llega una nueva variante, pues entonces esa puede ser que le dé la enfermedad, aunque haya padecido Omicron. Usted dijo está protegido contra Omicron, pero ¿está protegido de contagiarse o, como es el caso de las vacunas, de enfermarte grave o morir? Bueno, las vacunas hay que recordar que se desarrollaron con la variante original de Wuhan. Por eso las vacunas nos protegen contra enfermedad grave, pero no nos protegen al 100% contra enfermedad. O sea, cualquiera se puede enfermar, le puede dar una infección asintomática o le puede dar una infección leve. Contra lo que realmente nos protege es contra enfermedad grave. ¿Por qué? Porque está basada en la de Wuhan. Contra Omicron, Omicron está circulando. Una persona se enferma, hace anticuerpos y células en contra de Omicron. Entonces, si sigue circulando y yo estoy en contacto con alguien que tiene Omicron, pues la persona no se enferma, porque tiene anticuerpos y tiene respuesta celular en contra de estas. ¿Pero qué es más fuerte? ¿La inmunidad que te da el haberte contagiado te protege más de no contagiarte o la inmunidad de la vacuna? Contra esa variante, el haberse contagiado. Las vacunas están basadas en la variante original de Wuhan. Si alguien se enferma, tiene anticuerpos específicos contra la variante que le acaba de dar y que está circulando. Entonces, es poco probable que después de tener COVID en un lapso corto de tiempo te vuelvas a contagiar. Así es. Esperamos que ese lapso de tiempo que sea, ¿tres meses, seis meses o va a depender de que surja una nueva variante? Depende del surgimiento de la nueva variante. Dijo algo muy importante, pero le propongo hacer una breve pausa y al regreso profundizar en este tema. Ya volvemos con más de Descifrando el Coronavirus. Descifrando el Coronavirus. Estamos de vuelta para seguir con esta interesante plática sobre virus con la doctora Rosa María Wong, quien es jefa de la subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Lo digo ahora porque al inicio del programa lo vi doctora con la emoción de tenerla aquí, pero la gente tiene que saber con quién estamos hablando. Yo le quiero hacer una anécdota de cómo yo me contagié. Ahora se habla mucho en México de quitarse el cubrebocas. No sé si usted está de acuerdo o no con eso, pero mire, yo me contagié al aire libre con un cubrebocas. Ojo, un cubrebocas simple como este, ¿no? De tres capas, pero simple. Y fue cuando abracé a una persona que me dio mucha emoción de verla, pero estaba al aire libre y me confié. ¿Cómo se producen los contagios por Omicron? ¿Debemos confiarnos ya y quitarnos el cubrebocas y, bueno, andar así tranquilamente? Bueno, hay que recordar que Omicron es de los virus más contagiosos. Una persona puede contagiar entre 15 a 20 personas, es más o menos lo que han calculado. Entonces, lo que usábamos antes de los cubrebocas de tela, que se usaba cuando la cepa original de Wuhan, que una persona contagiaba dos o tres, bueno, eso ya no aplica. Necesitamos tener doble cubrebocas o utilizar un cubrebocas de alta eficiencia como el KN95 o el N95. ¿Y tampoco aplica eso de que al aire libre puedes estar seguro y tranquilo de que no te vas a contagiar? Por ser un virus tan transmisible, Omicron, pues sí, puede haber contagios al aire libre. Entonces, creo que todavía no es momento porque sigue circulando el virus. ¿Es verdadero o falso que el objetivo principal de esta vacuna de emergencia, aprobada de emergencia, es para prevenir contramuertes o enfermedad grave? Sí, verdadero. Doctora, nos llega una pregunta que creo que es bastante interesante de la cuenta de arroba de cifra COVID, la cuenta de Twitter, y nos dice, cuando uno se vacuna, es menos probable que transmita a otras personas virus y bacterias. Depende de si una persona se infecta o no. No, sí, o sea, el hecho de que uno tenga la vacuna no quiere decir que no se vaya a infectar. Y una persona infectada está produciendo virus y puede transmitirlo, ¿no? Pero lo que sí se ha visto es que las personas que están vacunadas, pues el nivel, la carga viral que tienen es mucho más baja. Por lo tanto, no es, o sea, no transmiten tanto el virus como personas que no estuvieran vacunadas. Doctora, ya se está hablando de un segundo booster, o sea, un segundo refuerzo, o sea, de cuatro dosis. Ya la FDA, por ejemplo, aprobó que para personas inmunodeprimidas o adultos mayores ya se empezarán a vacunar en ese país. ¿Qué significa esto? ¿Que la vacuna que nos han aplicado no es suficiente? ¿Que las vacunas de uso de emergencia no están, digamos, casi con una alta protección para todas las variantes que están por venir? Bueno, lo que hemos visto con la vacuna específicamente de Pfizer es que el nivel de anticuerpos a los seis meses baja. Entonces, los grupos de riesgo justo son inmunocomprometidos y personas mayores de 50 años. Entonces, basado en este comportamiento de los anticuerpos, ellos quieren prevenir que si viene una nueva variante, tengan niveles muy altos. ¿Qué fue lo que observamos con Omicron? Las personas que llevaban más de seis meses de haberse vacunado, bajaba la protección a 30%. Pero si se les ponía una tercera dosis, entonces la protección subía a 70, a 90%, dependiendo qué dosis, qué vacuna se utilizara. Entonces, sí incrementa mucho la efectividad de la vacuna. Con estas dosis y lo que sí han estado viendo es que con esas, con varias vacunas, a los seis meses baja el nivel de anticuerpos y por eso están aprobando esta cuarta dosis para las personas de riesgo. La tercera dosis es la que está dando protección contra Omicron en este caso. Y eso ya lo demostraron los ingleses, ya lo demostraron los estadounidenses. O sea, hicieron como varios estudios para ver y justo los que tenían más de seis meses con una vacuna, el nivel de anticuerpos era así. Les ponían una tercera dosis y el nivel de anticuerpos subía muchísimo. Entonces, estos se enfermeaban menos que estos. Entonces, hay que buscar el boost, el refuerzo, la tercera dosis. Y bueno, cuando usted habla de una tercera dosis en estos países, yo pienso en los países de África, donde es mínimo el porcentaje de personas vacunadas. Estamos hablando de un 3%. ¿Usted tiene esperanza de que este panorama cambie con la vacunación? ¿Usted qué le diría a esos organismos que están encargados de llevar las vacunas a esos países? Bueno, se supone que se había desarrollado un organismo, un método que era el COVAX, ¿no? Y el COVAX supuestamente iba a dar el 20% de la población vacunas. Sin embargo, esto no ha sido así. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Nuevamente, lo que pasa siempre, ¿no? Los países ricos, los países poderosos, ellos son los que tienen la producción y el desarrollo de las vacunas. Y por tanto, las acaparan. Y se quedan todos, ¿no? Desafortunadamente, mientras que haya alguien en el mundo que tenga la enfermedad, pues estamos en un mundo globalizado. Y entonces, mientras más haya gente que tenga la enfermedad y que se esté replicando el virus, entonces más posibilidades hay de que surjan variantes. Y entonces, no nada más va a afectar a África, como pasó en Sudáfrica, ¿no? De ahí salió Omicron. Claro. Hubo tantos casos, hubo tantas infecciones que el virus mutó y se desarrolló Omicron. ¿Y qué pasó después? Pues aunque cerraran la entrada de los países africanos y aunque cerraran por todos lados, estamos en un mundo globalizado. Hay gente que viaja de Sudáfrica a Europa y de Europa van a Estados Unidos y pues van trayendo el virus de un lado a otro, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué les diría? Pues eso, ¿no? Tienen que pensar en forma global. Porque si no piensan así, pues aunque esté muy protegida esta población, siempre está el riesgo latente de nuevas variantes porque no ayudan a controlar el virus en estos países como África. Urge llevar la vacunación a África y a los países que menos tengan vacunado a su población. Doctora, nos llega otra pregunta. Ahora de arroba telesurenglish y dice así. Con la experiencia de estos dos años y poco más, doctora Wong, ¿es posible hacer una vacuna capaz de generar protección contra todas las variantes ya existentes y las que están por venir? Vaya pregunta. Ahora sí, busque la bolita mágica que me decía que no tenía. Ojalá tuviera yo una bolita mágica para saber qué va a pasar. Pues hay varias estrategias que se están buscando para poder tener una vacuna que aplique a esta variante y a todas las demás variantes. No sabemos si funciona en un futuro o no, pero por lo pronto, estas compañías que ya desarrollaron estas vacunas, lo que están haciendo es que están haciendo nuevas formulaciones de vacunas basadas en nuevas variantes. ¿Por qué en México los niños son el último grupo en vacunarse? ¿Por qué no hemos vacunado a niños mayores de 5 años? Por cuestiones de disponibilidad de vacunas y de factores de riesgo. ¿Factores de riesgo? ¿Cómo entiendo eso? ¿Qué quiere decir eso? Ahí va. Las personas mayores de 60 son los que tienen mayor morbilidad. ¿Por qué? Porque hay más obesos, más hipertensos, más diabéticos. Las enfermedades crónicas. Y el simple hecho de tener más de 60 años, eso ya es un factor de riesgo para que la gente se muera. La carga de enfermedad en niños es mucho más baja. Aparentemente, de un estudio que también hicimos en la UNAM, de toda la base de datos nacional, pues el 2.8% eran niños y de estos solamente el 1% fallecían. Entonces, ha habido alrededor de mil muertes por coronavirus en la población pediátrica, en menores de 18 años. Y bueno, pues esto es cuestión de riesgo, ¿no? Entonces, primero se tiene que vacunar a la población que tiene más riesgo y una vez que terminen con esa población, pues se mueven hacia las poblaciones que tienen menos riesgo y en este caso los niños. Entonces, esto es una cuestión de abasto, ¿no? Si tienen suficientes vacunas, pues me imagino que ya en un futuro próximo pondrán las vacunas a los niños. Bueno, doctora, nos llega otra pregunta. Se está poniendo bueno el programa y nos siguen llegando preguntas, pero ya casi que tenemos que despedir el programa. Dice aquí, ¿cuándo es momento de relajar las medidas sanitarias? Algo ya habíamos hablado de eso. Puede ser que el virus se vuelva un virus endémico. ¿Qué es un virus endémico? Pues como los coronavirus se presentan, o como el virus influenza. Hay casos en diciembre, hay mucha gente que se puede enfermar, puede ser que haya gente que se hospitalice, puede ser que haya gente que se muera, ¿no? Pero después pasa esa temporada invernal y pues ya, otra vez ya no hay casos. Eso es que sea endémico, ¿sí? Que ya se vuelva parte de los virus que siempre nos dan enfermedad. ¿Más o menos en qué tiempo un virus de pandémico se vuelve endémico? ¿Hay algún estudio de eso? No, bueno, más bien tenemos la historia de la influenza, ¿no? Lo que hemos visto con todas las pandemias de influenza, desde 1920, que fue la gripe española, después el DH3N2, que fue en Hong Kong, también en el siglo XIX y así, lo que se ha visto es más o menos son dos años de pandemia y después ya se vuelve prevalente, ¿no? H1N1 desde 1920 ha estado con nosotros. Lo que no quiere decir que tenemos que dejar de vacunarnos, porque todos los años nos vacunamos contra la influenza. Así es, la influenza es otro de los virus que cambia tanto, cambia tanto sus proteínas externas, que los anticuerpos que generamos contra ese virus, para el año que viene ya no nos funcionan. Puede ser que sea el caso con el coronavirus. Otra opción es, puede ser que el coronavirus cambie, mute, y de repente ya, no causa enfermedad. Que eso fue lo que pasó con el SARS-CoV-1. Sí, con el SARS-CoV-1 causó enfermedad en todos lados, una mortalidad del 10%, igual las mismas manifestaciones, y la gente le daba una inflamación pulmonar muy severa, pero de repente mutó tanto y ya se controló y se aislaron las infecciones y desapareció. ¿Cree que pueda pasar lo mismo con el SARS-CoV-2? Probablemente con este no, porque a diferencia del SARS-CoV-1, aquí hay un porcentaje de asintomáticos altísimo, altísimo. Entonces con el otro, pues alguien tenía fiebre, lo detectaban, lo aislaban. Pero aquí, pues aquí cualquiera de nosotros podemos tener coronavirus. Y no sabemos. Espero que no. Podemos. ¿Ya todos nos dio? No, a mí no. ¿A usted no? ¿Está invicta? Hasta el momento no, afortunadamente. Tiene muy buenos genes, doctora. O sea, protegido muy bien. Tengo mis tres dosis de vacuna. Ah, el secreto está en ponerse las tres dosis de vacuna. Ponerse las vacunas, sí. Y hablando de vacuna, ya hay varios países con vacunas intranasales. Yo probé la cubana, que es la mambisa. También la hay en China, tengo entendido, y Rusia anunció que también tiene su vacuna intranasal para la prevención de este coronavirus. ¿Eso qué nos dice? ¿Nos da esperanza de que vamos a estar por buen camino? Ya quiero que se acabe la pandemia, doctora. Ya lo noto, ¿no? Bueno, una de las ventajas de las vacunas intranasales es que producen inmunidad a nivel local. Entonces eso evita incluso que entre el virus. Y por otro lado, pues es mucho más aceptable por el público, ¿no? O sea, ¿quién va a preferir que lo piquen a que le den una...? Sí, entre el pinchazo y... Claro, como un aerosol intranasal, ¿no? Entre el pinchazo y el aerosol, yo prefiero el aerosol. Exacto. Y bueno, además de las vacunas, pues están también los anticuerpos monoclonales, los antivirales, y todo lo que se está desarrollando justo para tratar de evitar la muerte por coronavirus. Entonces, ¿estamos cerca del fin de la pandemia? ¿Qué dice su bolita de cristal? No tengo, pero bueno. Lo que podemos ver es que por lo menos hemos aprendido a convivir con el virus. Y que ya no se muere tanta gente porque ya sabemos cómo tratarlo, sabemos que hay que dar esteroides en un momento temprano, tenemos vacunas, tenemos anticuerpos monoclonales y se están desarrollando antivirales. Pues ojalá que pronto terminemos con esta pandemia y que el SARS-CoV-2 se vuelva endémico. Muchas gracias, doctora Buon, por estar hoy con nosotros en Descifrando el Coronavirus. Esperamos verla muy pronto en nuestro estudio para continuar esta plática. Y bueno, me despido, pero les recuerdo, vacúnese si no lo ha hecho tan pronto como les sea posible. Ya lo escuchó de la voz de la doctora Rosa María Buon, el virus se irá mutando y es importante protegernos con las vacunas y con las medidas sanitarias. Claro, yo por lo pronto no suelto mi cubrebocas. Cuídese mucho y ámese más. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!